Hola a todos, soy Pablo Operador Titulado y esto es Amaro Ibera Inmuebles, Uruguay en Acción. Hoy el tema, ¿qué captamos? ¿Qué captar? Concéntrate en una zona, un lugar y en un tipo de propiedad para de esa manera lograr la mayor cartera posible. Porque no todos los inmuebles se venden igual. Si les aportó algo, dale me gusta, suscríbete al canal. Somos Amaro Ibera Inmuebles, Uruguay en Acción. Ventas, alquileres, tasadores. 099-847756. Muchas gracias.